Solo pienso en él Oh, 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 sé que no está bien Que no puede ser Pienso que es su amor Nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer? Si ella tiene a quien querer Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Oh, oh, oh Sí, 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 wow Oh, 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 oh Oh, oh Sí, 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 wow Oh, oh, oh Oh, 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 oh